Muy buenas tardes, ya parece que se confirma. ¿El qué? ¿Que hay gobierno? ¿Que no hay gobierno? No, eso no, eso no es lo que interesa a las señores. Lo que interesa a las buenas tardes es el mundo del chumeneo, el mundo de Sálvame. Y lo que al parecer se confirma es que Belén Esteban ya no es sinónimo de audiencia. Ya los famosos venenazos parecen no existir. La presencia de Belén Esteban, más que satisfacer, más que seducir a la audiencia, parece que la hace huir despavorida de Sálvame o de programas similares donde la señora, la princesa, la mal llamada princesa del pueblo, la de Paracuellos, pues aparezca en pantalla. La gente, uy, prefiere hacer tapeo, cambiar de canal. Y es que claro, al final hay sobredosis de Belén Esteban y la gente pues ya se ha cansado. Sí, ya sé por ejemplo que va a decir una de las seguidoras de este canal, Assela Escudero, ¿ya estás hablando otra vez de Belén Esteban? Pues sí, estoy hablando otra vez de Belén Esteban, como hablo de muchísimas cosas, por supuesto, porque este canal está para todo. Y por supuesto yo recibiré tus críticas pues convenientemente. Pero insisto, y volviendo al meollo de la cuestión, el caso es que Belén Esteban, insistimos, y ahí están los datos de audiencia, cada vez que aparece la cuota de audiencia hace así, le bajan el dedo a la señora Belén Esteban. Muy buenas tardes y que tengamos ustedes un feliz martes.